No importa el color que tengas, serás bienvenido No importa el color que veas, serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido ¿Cómo están? Muy buenas noches, un abrazo para toda nuestra Bolivia Esta tarde en la unidad táctica de operaciones policiales en Cochabamba Se produjo un motín, motín policial Que inmediatamente ha ido contagiando a otros departamentos Como lo hemos estado contando a través de nuestra pantalla Esas son las imágenes de los policías de la UTOB en Cochabamba Allí sobre la avenida Heroínas Dándole a su pueblo que habían decidido amotinarse ¿Para qué? Para dar tranquilidad a su población En concreto, no iban con este mensaje Han señalado de que no van a reprimir a ninguna manifestación Y ahí está, poco a poco la gente fue llegando Fue llegando para saludar y agradecer aquel gesto de la policía Vamos a ver cómo está en este momento Inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo Con nuestra compañera Graciela Reque Que se ha mantenido con nosotros desde las 18 horas Allá firme, a pie del cañón Graciela, ¿cuál es la situación a esta hora? Miriam, amigos del país, muy buenas noches Precisamente nosotros continuamos en Plaza Murillo Lugar donde ya es otro el panorama a comparación de lo que se podía percibir Ya, justamente, ya bastantes policías ya han retomado los lugares Han hecho un cambio, justamente un relevo De los lugares donde permanecían resguardando los distintos ingresos de Plaza Murillo Asimismo, valga destacar que la ciudadanía que justamente permanecía en este lugar Ya es un poco más tranquila Permanece, permanece en estos espacios Sin embargo, ya no es justamente lo que se percibía De gritos, de incluso petardos que utilizaban Se los nota más tranquilos Sin embargo, ellos permanecen No se ha movido esta gente que está por alrededores de Plaza Murillo Nosotros estamos a tan solo unos metros de lo top Donde hemos podido percibir que los policías continúan resguardando Continúan realizando su labor Hemos visto que varios de ellos han salido incluso Aprovisionarse un poco de coca Para así poder seguramente permanecer durante lo que resta de la noche Sin embargo, también El panorama que hemos podido percibir alrededor de Casa Grande del Pueblo Ha sido normal No hemos ya percibido de que más vehículos circulen por este lugar O que alguna otra autoridad ingrese o salga de Casa Grande del Pueblo Muy bien, estamos viendo entonces que la población que estaba justamente a tus espaldas Allá sobre la Indaburo, ¿no? La esquina de la Junila, Indaburo ya no está más No es cierto Pero ese no es el panorama que estamos viendo en este momento En la Potosí, Socavaya Hay un contingente policial que está ahí resguardando Es una barrera policial Pero también hay población que continúan con sus cánticos Para que se escuche hasta la Casa Grande del Pueblo Ese es el panorama que se vive acá Esta población de acá, de la Socavaya y Potosí No se ha retirado a sus hogares A pesar de la hora que es, ¿no? Pasadas las 11 de la noche en todo nuestro país Tú me dices Se ha aumentado el resguardo policial en Plaza Murillo Sí, valga destacar, Miriam, esta situación De que la gente permanece No se movió de lugar Continúan en los distintos ingresos que rodean a Plaza Murillo Y de hecho, ahora escuchamos unos cuantos dinamitazos El uso de petardos también Esto precisamente en la parte posterior de la Plaza Murillo Todo lo que viene a ser la calle Mariscal Santa Cruz Todo eso, esta parte de abajo Que sí, acabamos de escuchar estos dinamitazos Bien, gracias, Gracielita Te pido, por favor, permanece unos instantes más con nosotros Hoy vamos a mostrarles lo que está pasando en todo el país Porque nuestros periodistas se encuentran en Cochabamba Están en Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Beni, Pándoles Hemos estado reportando lo que está pasando también en Santa Cruz de la Sierra Gracias, Graciela A ver si me confirma si tenemos el contacto con Rolly Méndez En la ciudad de Santa Cruz Para que podamos ver allá también lo que está pasando Mientras nos quedamos con esta imagen La de la Potosí y Sucabaya El resguardo de la Casa Grande del Pueblo Ahí están nuestros periodistas desplazados en el país Te estamos viendo ahí en Pando Israel Estamos contigo también, Janet en Oruro Marcela Zuleta la tenemos en Sucre Jayce en Cochabamba Daniel en Potosí Y también a nuestra querida compañera Tatiana en la ciudad de Tarija Tenemos en Beni también a nuestra compañera A ver, Rolly, por favor, Rolly Méndez En la ciudad de Santa Cruz Adelante, por favor El panorama que se está viviendo a esta hora Muy buenas noches Indicarle que en esta oportunidad Nos encontramos en la Autot Concretamente en la Avenida Grigotá Donde la gente ha llegado hasta esta unidad policial Para pedir a todos los uniformados Abandonen sus instalaciones Y así de esta manera ellos realizar La vigilia de manera pacífica Como puede ver hace minutos nada más Hablaron con el comandante de esta unidad policial Y él se comprometió de abandonar Sus instalaciones para que así de esta manera Ya puedan también La población que se encuentra en vigilia ¿Cuál es la vigilia? ¿Se realiza una vigilia aquí en este lugar? Buenas noches, sí La verdad que estamos esperando Que la policía antimotines salga Salga para que se una a su pueblo Se una, como hoy lo hizo toda la policía Casi a nivel nacional Entonces, aquí a la espera A la espera de poder comenzar ¿Han podido hablar con el comandante de esta unidad? Sí, ellos ya han dado su brazo Y está con nosotros Está con nosotros Entonces, estamos apoyando a lo que es la policía Para que se sienta el poder del pueblo Y así, y saber que estamos en apoyo a ello ¿La vigilia es en todas las unidades policiales y militares? Todas las unidades policiales y militares, sí ¿Usted escuchó entonces? ¿Es la vigilia que realiza la población En esta oportunidad, concretamente En la Autot que se encuentra En la Avenida Grigotá A muy centro de la ciudad Al igual que en todas las unidades policiales y militares La población realiza una vigilia de manera pacífica Ellos piden de que los efectivos policiales se sumen A lo que es este motín policial Este es el panorama que les puedo mostrar a esta hora de la noche Muy bien, gracias Gracias, Rolly Allí en Santa Cruz sigue la vigilia De la ciudadanía ante los policías Ahí ustedes están viendo todos los carteles El apoyo que está recibiendo la policía En la capital cruceña Estamos en todo el país Para que usted sepa cuál es el panorama Que se está viviendo Hoy justamente Cuando Cochabamba, el autor de Cochabamba Había comenzado este motín policial Ahí están nuestros compañeros en vivo Un saludo para todo el país Levanten la mano, compañeros, por favor Dígale, estamos presentes aquí Para contarle al país lo que está pasando Gracias por estar con nosotros Jayce Alanes en Cochabamba A ver Jayce ¿Cuál es el panorama allí? ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bien, estamos en el Unidad Tástica de Operaciones Y quiero mostrarles el panorama que se va registrando En la cima de la Unidad Tástica de Operaciones Aún existen algunos policías Que han encabezado este motín policial Sin embargo, a lo largo de la avenida Heroína Existe gran cantidad de ciudadanos Que han llegado a respaldar este grupo de policías Que han decidido optar por el motín policial Este motín se ha registrado cerca de las cinco y media de la tarde Desde ese momento es que gran cantidad de personas Han llegado hasta este lugar Incluso policías han llegado desde diferentes unidades policiales Asumarse a este motín policial Quienes llegaban eran aplaudidos por los ciudadanos Que se encontraban en este sector Y prácticamente ahora se ha determinado De que los ciudadanos han acordonado Dos cuartas a la redonda De esta unidad policial Para evitar por qué tipo de intervención Rumoreaba de que iba a haber una intervención militar Es por ello que los ciudadanos han decidido hacer Una vigilia en las diferentes calles Que están por este sector Muy bien, ahí estamos viendo Las imágenes desde Cochabamba Y de inmediato ya vamos a ingresar Ustedes me indican por favor Quien está primero para que podamos contactarnos Si tenemos a nuestro compañero Allí está Daniel Daniel Toro En la ciudad de Potosí Daniel, por favor Muchas gracias compañeros De informarles desde la Villa Imperial Que continúan las movilizaciones Por parte de la población potosina Ellos están pidiendo el motín de la policía A la policía prácticamente está llegando De todas las diferentes unidades policiales Al resguardo de esta infraestructura Pero hasta el momento no se ha confirmado el motín Hace instantes atrás Han salido del comando departamental Todos los oficiales los que se encontraban ahí Ellos están igual pidiendo el motín Pero sabemos cuáles son hasta el momento El tratar que están teniendo ahí adentro Los hermanos policías La población de poco a poco se sigue sumando A este manifiesto que se está viviendo aquí En la ciudad de Potosí Muy bien, gracias Daniel Muchas gracias Enseguida estamos con otros compañeros Por favor Estamos ya en contacto directo Allí con el señor Marco Pumari Que es el líder cívico del comité cívico de Potosí ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenido Bueno, en principio Muy buenas noches a toda la población boliviana ¿Cómo se siente, don Marcos? Bueno, en este momento Estamos atentos a lo que está sucediendo a nivel nacional Toda la noticia se centra en la posición de la Policía Nacional De amotinarse en contra de un gobierno que ha hecho uso y abuso de esta institución Y en función a esa situación vemos que cada departamento está asumiendo la responsabilidad de estar al lado del pueblo Y eso saludamos desde todo punto de vista a la policía Y en especial a la policía de base Que hoy ha demostrado nuevamente esa dignidad Que merece esta institución tan importante en nuestro país Bueno, ustedes han tenido oportunidad de hablar con la institución policial Ya sea usted en Potosí También el señor Fernando Camacho Porque también los ha mencionado en un último cabildo que hubo en la ciudad de Santa Cruz Cuando incluso les había dicho de que iba a ser presente las demandas que ellos tenían Bueno, sí, justamente La policía boliviana tiene varias demandas que no han sido cumplidas por parte del gobierno Y una en especial La que en este momento ha indicado el tema del uso y abuso de esta institución Por parte del movimiento socialismo Para sus fines políticos partidarios Todo el sometimiento y la burla que ha sufrido la policía boliviana Ha sido a consecuencia de algunos mandos altos de la policía Que han sometido a lo que es esta institución A lo que es el partido del movimiento socialismo A partir de esa situación se contrae O en su caso se hace un resumen de todas esas demandas El tema salarial y otros Que deben ser garantizados para que nuestra policía tenga una función digna a nivel nacional Ahora bien, dentro de esas demandas O de esas reivindicaciones policiales Se les había hablado Porque ahora, lo han dicho en Cochabamba Vamos a pedir que cumplan con lo que nos han prometido Es decir, nivelar su salario con las Fuerzas Armadas Y también darles una jubilación del 100% ¿Han estado hablando ustedes con relación a esto? ¿Ustedes como cívicos? Es necesario trabajar juntamente con la policía No solamente la policía También está el magisterio Que son instituciones tan importantes Uno el que precautela la integridad de la población El otro la que educa O el que educa a la futura generación de Bolivia Y es por esa misma situación necesario hablar en torno al tema de salud Y otros demandas que jamás han sido atendidas Y jamás han sido aplicadas en nuestro país Y es en función a esa situación de que Es necesario trabajar en una nueva Bolivia Donde se invierta más en salud En educación En seguridad Y no solamente en intenciones O en su caso, publicidad para el Estado Y no solamente para idolatrar a una persona No para rendir petición a una persona O comprar lujitos para el presidente En este caso Evo Morales Bueno, ahora quedan dos situaciones Uno, el tema de la auditoría Y dos, que van a hacer ustedes como cívicos en los siguientes días Bueno, en el tema de la auditoría hemos sido bien claros No existe confianza en la OEA Mientras el señor Almagro esté a la cabeza Debemos recordar a toda la población boliviana Fue este señor Funesto para la historia y democracia de nuestro país Que apaló e indicó que un derecho humano de Evo Morales Esa es la reposición Este señor ha legalizado lo legal a nivel internacional Sobre la candidatura de Evo Morales A esta situación tenemos anteventes Como el baile de Sostum Con las personas de Irán en el Chaparro Acusadas por asesinato y narcotráfico Y que hoy por día O en estos días, perdón Están campanas felices y tranquilas Ahora no nos tenemos que olvidar de que el señor Almagro También legalizó lo que en este momento está sucediendo en Venezuela Confundiéndonos con un discurso revolucionario Con un discurso en contra de las dictaduras Pero su verdadera intención es legalizar todos estos aspectos Todos estos gobiernos que están yendo en contra Del mismo pueblo boliviano En este caso también en Venezuela A partir de esos ejemplos claros Señor Almagro, no sirve nada de la audiencia Y más aún cuando saca uno de sus redes sociales Indicando que la presión La movilización del pueblo boliviano Ratifica el trabajo que están desarrollando Como OEA Y eso llama la atención en el hecho de que No va a escuchar a la mayoría de la población Que hoy se encuentra movilizada A partir de esa situación Esta auditoría pierde legalidad y legitimidad Ante el pueblo boliviano Y lo hemos indicado en los diferentes cabildos No vamos a aceptar ni reconocer Ninguna auditoría de la OEA Mientras el señor Almagro sea la cabeza Muy bien, ahora voy a... En algún aspecto... Permítame, permítame por favor señor Pumari Vamos a escuchar las declaraciones De Fernando Camacho Quien esta mañana habló y fue muy claro Alejado totalmente de Carlos Mesa Adelante El señor Carlos Mesa tuvo mucho tiempo Para poder acompañar esta lucha Pero la búsqueda que tiene De querer ser el único presidente Le ha hecho perder la objetividad De una lucha mayor Que es la paz del país Lo que es la nación Y lo que es el voto del pueblo Aquí no hay división Lo que hay es simplemente que hemos decidido Defender el voto del pueblo Y no defender a un candidato El señor Carlos Mesa Lo acompañamos con su pedido Por el voto del pueblo Hasta el día que nos reunimos En la ciudad de La Paz Y quería que firmemos Una carta que tenía redactada Para dejar a la OEA La posibilidad de dar el resultado Desde ese momento Yo no asistí nunca más A una reunión con el señor Carlos Mesa Y me di cuenta que nosotros Estábamos apoyando a una persona Que estaba viendo su propio interés Y no le importaba el voto del pueblo Muy bien ¿Usted comparte la postura del señor Camacho? En este momento El pueblo boliviano Es el que está asumiendo Su responsabilidad De defender la democracia Más allá de los liderazgos cívicos Más allá de los liderazgos políticos Que lastimosamente Han defraudado En el tema político Hoy hemos visto claramente De que algunos candidatos Especialmente Los partidos políticos Los catalizados Para la postura boliviana Entonces El señor que indicaba Claramente De que esta movilización Vamos a ubicar en Santa Cruz Y con todos los cívicos Va a estar al margen De lo político partidario Y de los políticos actuales A partir de esa situación Vemos nuevamente Que no solamente tiene que salir El nombre de Carlos Pérez Ahí tiene que salir El nombre del señor Ortiz Ahí tiene que salir El nombre del señor Chi Y otros Que han sido artífices Para que nos encontremos En esta situación Ellos han tenido Su oportunidad De unificar criterios De unificar A todo el pueblo boliviano En torno A una sola candidatura Jamás escucharon al pueblo Siempre vieron Sus intereses Personales A partir de esa situación Como movimiento cívico Se ha determinado Asumir la responsabilidad De unificar criterios Y romper estructuras A partir del discurso Divisionista Por parte del gobierno Que es la discriminación Esos paradigmas Esas estrategias O en su caso Mañas del movimiento Al civilismo Han sido rotas En estos últimos tiempos Al ver un país unido En base a una lucha general Y a partir de esa situación Hemos pedido De que los políticos Respeten la lucha Del pueblo boliviano Haciéndose a un lado En especial Para que ellos También se incorporen Porque no van a cerrar La puerta a nadie Que se incorporen Pero como ciudadanos De a pie Muy bien La última consulta Que le voy a hacer Señor Pumari ¿Qué van a pensar O qué han pensado Cómo están planificando Hacer para que retornemos A la paz En nuestro país? Está en manos del gobierno Si Don Morales Acepta la carta Que se le está entregando A nombre del pueblo boliviano Al día siguiente Bolivia va a encontrar La paz Que está esperando Hace mucho tiempo atrás La población En este momento Está con sed de justicia Por todas las injusticias Que ha cometido Este gobierno En contra de la población De las personas De las instituciones De las organizaciones A partir de esa situación Ahí está el verdadero O la verdadera respuesta Que debe dar El gobierno central El día de mañana Están llegando Mis hermanos Potosinos Son más de 12 buses Que están llegando Como habíamos indicado El repliegue De todos La población Acá La sede de gobierno Y vamos a seguir Planificando Organizando Sobre todos estos temas Sobre una movilización Pacífica Que siempre lo hemos indicado Y lo hemos respetado Pero cabe recalcar De que si bien Es una medida pacífica No quiere decir Que no vamos a responder O defendernos A cualquier agresión Por parte de militantes Del movimiento socialismo Gracias por haber Tomado unos minutos Para conversar con nosotros Esta noche Muy buenas noches Muchas gracias Y nuevamente saludar A la policía boliviana Por su posición Por ir a favor Del pueblo boliviano Pedimos Y mandamos este mensaje También a las fuerzas armadas Para que hagan lo mismo Para que estén Al lado del pueblo Para que defiendan La democracia Para que defiendan La cohesión política Del estado Y dejen de subordinarse A un partido En función del gobierno Muchas gracias Gracias Buenas noches Rápidamente nos vamos Hasta Covijen Pando Con nuestro compañero Israel Gutiérrez Para ver el panorama A esta hora Israel Estamos viendo ya Adelante por favor ¿Qué tal Miriam? Buenas noches Al país Efectivamente Como tú lo decías Estamos en un ambiente Donde alrededor de 500 personas Han dado cita En puertas de lo que es La policía Y el comando departamental De la policía Hace instantes Todas las personas Asistieron a una oración Buscando paz Esperando de que la policía Según ellos Pueda sumarse A esta movilización Nos encontramos Con John Romagna Con John Líder cívico Esta noche Muy buenas noches Gracias por aceptar la entrevista Coméntanos Qué es lo que se viene ahora Una vigilia esta noche Bueno muy buenas noches Agradecer un saludo Desde Pando A todo el país Estamos acá Presente En la vigilia Aquí que se ha instalado Acompañando a las esposas De los oficiales Entendiéndose que Gran parte de la policía Hoy día Se está manifestando De una manera A través de De un motín En el sentido De que ya no está De acuerdo De la forma Como está gobernando Evo Morales Vemos de que Se está uniendo al pueblo Porque entiende De que en este país Ya no existe democracia Hubo un fraude En estas elecciones Y es por eso Que la población Se ha levantado Con diferentes medidas De presión Medidas de De hacer Y hacer conocer De que en Bolivia No estamos de acuerdo Con este tribunal No estamos de acuerdo Con el tribunal Y las nuevas Y tienen que haber Nuevas elecciones Y es por eso Que estamos acá nosotros Esperando que se manifieste La policía Y van a esperar Que salgan En el transcurso De la noche O es hasta que salgan Bueno Estamos acá nosotros Porque si ustedes Podrán ver La esposa De los policías Están en la puerta Del comando Y nosotros Estamos acá Apoyando Y estamos esperando Que se manifiesten Cual va a ser la posición Prácticamente Del comando departamental Muchas gracias John La gente con música Con banderas en mano La gente se ha dado cita Desde alrededor De las ocho y media Nueve de la noche En este lugar Donde se pide Que alrededor De ciento cincuenta policías Que se encuentran adentro Del comandante departamental De la policía También se encuentran adentro Puede tener una respuesta A esta situación De seguro Hemos tratado de comunicarnos Con el comandante No ha contestado nuestra llamada Está de seguro En contacto Con el comandante nacional En espera de poder poner Una posición esta noche A la solicitud De las personas Que se han dado cita En este lugar Con música y cánticos Y oraciones Gracias Israel Gracias por este panorama Que nos estás mostrando De lo que está aconteciendo A esta hora En Pando Estamos transmitiendo En directo A todo el país Para que ustedes vean Cuál es la situación ahora Porque siguen las vigilias Allá en las instituciones policiales A ver Me dicen quién está Por favor Rocío Hansen Rocío Hansen En Trinidad Rocío Buenas noches Buenas noches Saludos a todo el país Nos encontramos aquí En la Fuera de Tumano De la policía Donde Recordemos que Al promediar Las 8 o 40 de la noche Las personas Llegaron hasta acá Para poder reunirse Y pedirle a los policías Que siguen A esta ficha democrática Como ellos nos denominan Los asistios De que ¡Bravo! La gente se va a quedar aquí Han hecho algunos Que Haciendo Una carma Para protegerse De la noche Va a quedar Guardándose En las afueras De que Tomás Todo el patrón De la policía De Benis Se recibe el apoyo De los clientes De la policía De Benio Que no es De la policía Que no es Solamente La policía De la policía De la policía De la policía De la policía Espera que Las mejores De la policía De la policía Gracias Gracias Este es el panorama Que nuestra compañera En Trinidad Benis Nos está mostrando Vigilias en todo el país Vigilias ante los comandos Departamentales Y vamos a ver Lo que dijo Mucho más temprano El ministro de defensa Zabaleta Javier Zabaleta Con relación A que No habrá No habrá Operación militar El presidente Evo Morales Y nuestro gobierno Han dado Una orden Estricta A las fuerzas armadas Que bajo ninguna Circunstancia No va a haber Ni un acuartelamiento Ni una Operación En calles De ninguna ciudad Por lo tanto La situación De las fuerzas armadas En los nueve departamentos Y en todo el país Es la La de la normalidad Y de sus actividades Cotidianas Por lo tanto No hay ninguna Movilización De ningún militar En ningún lugar Del país Para tranquilidad De la población Lo segundo Es de que Confiamos En que en este momento El comandante De la policía Pueda Reflexionar A los policías Que por alguna Razón Se han amotinado Y estamos seguros De que la policía Va a continuar Cumpliendo su labor Constitucional Que es dar el resguardo A la ciudadanía Miren Ustedes saben Que las fuerzas armadas Es una Institución De seguridad Que utiliza Armas de fuego Por lo tanto Una operación Militar En estos momentos Es una operación Para el uso De las armas De fuego Y eso No se ha dado Ninguna orden Para aquello Y como les he mencionado Hace un momento No se va a hacer Ninguna operación Militar En estos momentos Eso está Totalmente descartado Y yo les pido A los medios De comunicación Que Dejen en claro Este mensaje A toda la población En estos momentos Una mala información Puede generar Un Un caos En algún departamento En alguna ciudad Y eso es lo que Tenemos que evitar De forma Conjunta Medios de comunicación Y autoridades Les repito De que Esta Esta orden A nuestras fuerzas armadas Se la ha dado Por el conducto regular Y lo hemos hecho En coordinación Con todos los Comandos estratégicos Operacionales Que hay en los nueve Departamentos Por lo tanto No hay ninguna razón Para que La población Esté en asco Al respecto A la situación Muy bien Como estaba la policía Como se sentía Vamos a recordar Porque realmente Es llamativo Lo que hoy Nos estamos enterando Lo que el país Está enterando Lo que lo dijo También En un último cabildo En Santa Cruz Fernando Camacho Cuando habló De las necesidades De la institución Verde Olivo De sus requerimientos De sus reivindicaciones Policiales Habló Fernando Camacho De la jubilación Para la policía A ver Recordemos aquello Por favor Ellos están Con su pueblo Pero este pedido Clamoroso No es por plata La policía Solo pide Que el pueblo Respalde Para que el próximo Gobierno Le dé las condiciones Laborales De un pedido Que ellos vienen Hace mucho tiempo Exigiendo Que es Igualdad de condiciones Salariales Sociales Y vivienda Al personal De la policía Boliviana Y a la par De las fuerzas armadas Jubilación Al cien por ciento Del haber ganado Incorporación De un plazo No mayor A enero Del dos mil veinte Exigiendo Al gobierno Entrante Cumplir Este clamor De la policía Dos Restituir Las unidades Tradicionales Por su ley Orgánica De la policía La cual Es una institución Fundamental Del estado Tres Poner en vigencia El plan De carrera De generales De la policía Desde enero Del dos mil veinte Solo piden Que el pueblo Se comprometa En exigir Que el próximo gobierno Le dé las condiciones A esas dos grandes Y nobles instituciones Como nuestra policía Y nuestros militares Realmente Muy llamativo Lo que dijo Fernando Camacho Con relación A la fuerza policial En nuestro país Vámonos a una pausa Por favor Y enseguida Tendremos una entrevista Con el analista Jerko Illich Sobre esta situación De la policía La coyuntura Que estamos atravesando Todos los días Con algo nuevo Algo distinto Y también Vamos a averiguar Con el ministro de economía Luis Alce Catacora Cómo está la situación Económica De nuestro país En este momento Ya volvemos A ver Hemos estado diciendo Toda la semana En realidad Los últimos días De que Cada día pasa algo nuevo En esta coyuntura Que estamos viviendo En el país Estamos con Jerko Illich Otra vez Cronista Analista político Yo te decía De lo que habíamos hablado ¿Cuándo? El miércoles El miércoles El miércoles Algo ha cambiado Los ciclos de farsa Y los tiempos de síntesis Estamos también En ese ciclo de farsa Que tú decías Sí, porque A ver Lo que yo te decía De los ciclos de farsa Es que eran Desproporcionados Eran Desequilibrados Y con una gran Situación de desconfianza Tú todavía tienes Desequilibrios Y también tienes Desproporciones De algún modo Pero también La desconfianza Por lo menos Hasta que no salga La auditoría De la OEA Sumada además A las otras auditorías Que se han hecho En los últimos días No va a disipar Esa desconfianza Pero a lo que se suma Hoy Precisamente hoy Es una cosa Muy interesante Que tiene que ver Con el ejercicio De la violencia pública Yo te lo comentaba Antes de que entremos Pero a ver Mientras tenemos A la huelga El paro La situación De anormalidad En todas las De la sociedad De la población De la mayoría Que tienes una ciudadanía En huelga En calle Eso es lo que se llama Una violencia revolucionaria Y es violencia revolucionaria Porque lo que hace Es que te está creando Un nuevo tipo De institucionalidad Un nuevo tipo De orden legal Que en este caso Suplantaría A mucha de la De la legalidad Ya preestablecida Ya sea para lo que es Institucionalidad electoral Así como también Para institucionalidad De transición O de transmisión De poder Pero hay una Hay otro tipo De violencia Que no es la revolucionaria Sino es la violencia Que ejercita La policía La policía Es la única institución Esto en la mayoría De los estados Es la única institución Que tiene la posibilidad Y la facultad De utilizar la violencia De manera legal A pesar de que lo haga De manera desproporcionada Normalmente Eso lo hemos visto En muchos casos En Chile se va a ver Brasil también utiliza Que cuando actúa La policía Con violencia desproporcionada Después el estado Hace una suerte De purificación O de condonación De la deuda Hacia la sociedad Con la policía La policía Es la única institución Que es capaz De recrear Su propia legalidad Porque precisamente Hace uso De la violencia Estatal Para defensa De la estatalidad O para la defensa De un régimen Lo que hoy hemos visto Y hemos presenciado Con los amotinamientos Policiales Exacto Es el retiro De la legitimidad O el retiro De la opción Uso de la fuerza Legal Por parte de la policía En contra de la ciudadanía Que está en un acto De violencia Revolucionaria ¿Qué te produce eso En la mayoría De los casos Y es cuando se lo estudia Y se lo puede ver También Te genera una Implosión acelerada La implosión es cuando En vez de caer Hacia afuera Cae hacia adentro A ver Explícate más Se derrumba Hacia adentro Para que la gente Te entienda Sí, es como Tienes la estructura Del estado masista Sí Ya Construido de este modo En vez de que Se vaya derrumbando Hacia afuera Por las acciones Ya sea de la penetración Cívica o de la penetración Política CC, PDC Bolivia dice no ¿No? Implosiona porque se le retira El peso de su fuerza Política La fuerza política Del MAS Está en el uso De la violencia Como un elemento De intimidación Política Ahora Si tú le retiras Esa fuerza de violencia Legal Se retira la policía Empieza a implosionar ¿Cuál es la posibilidad De que intervenga Las fuerzas armadas Cosas que no debería hacer Una vez que tú le retiras A la fuerza De violencia Al uso de la violencia Por parte de la estatalidad De manera legal La policía Cualquier intervención De fuerza violenta Es absolutamente Ilegal Si las fuerzas armadas En este momento Deciden Combatir a la policía O hacerla entrar en razón O combatir a la ciudadanía Que esté en un estado De revolución De insurrección Es ilegal Ahora Pero el ejército No va a salir así Por así Ya lo ha dicho El ministro de defensa ¿No es cierto? Que no va a haber Una operación militar No, porque no creo Que los militares Quieren entrar En una situación De ilegalidad Ahora ¿Cuál es el tema? La ilegalidad De la intervención De una fuerza Que no sea la policía De genera Consecuencias devastadoras Políticas Y morales Las fuerzas armadas Están pagando todavía La intervención De fuerza En el régimen En la caída Del régimen del Goni Exacto Por eso no lo van A volver a hacer Porque las fuerzas armadas No son No son autómatas Muchos de ellos Son profesionales Con múltiples carreras No solamente Dentro de lo militar Sino también En lo civil Son abogados Son economistas Son ingenieros Entonces Perciben a través De esa academia Lo que está ocurriendo En la sociedad civil Y por eso No actuarían En contra De la misma sociedad Y si tuvieran que hacerlo Tendrían la necesidad De que tengan Una firma No, no Es que no tienen Ningún respaldo Cualquier intervención De las fuerzas armadas En este momento En contra de la ciudadanía O de la policía Que es la fuerza legal Que ha retirado Su apoyo al gobierno Es absolutamente ilegal Y con consecuencias Lo vuelvo a decir Devastadoras Para la institucionalidad De las fuerzas armadas Devastadoras Devastadoras Eso sí Rompería No solamente Con su ciclo De reconstrucción De la institucionalidad Post 82 Sino La La marginaría De la vida estatal Del siguiente Periodo De transición Democrática Del país Por eso Yo no creo Que se arriesguen A eso Es mucho más fácil No apoyar Un régimen Que está en Implosión Acelerada Antes que tratar De sostenerlo Con la violencia Ok Lo que acabas de decir Es muy Teórico Llamativo Es mucho mejor Tratar de De no apoyar A un régimen Tú dices Es abstenerse Abstenerse Quedarse ahí Mirando Como quien dice No, no es tanto mirando En realidad Lo que ellos Tienen que hacer No tomarían acción Ni participación No, porque no pueden Legalmente Claro, exacto Porque además Cuando dicen Por si acaso Somos garantes De la constitucionalidad La constitucionalidad Se ha roto Con la sentencia Constitucional 0084 Del 2017 Me parece 17 o 18 No, del 17 Ya es Hay un contagio De ilegalidad Por parte Del Tribunal Constitucional Hacia el resto De la institucionalidad Estatal A eso Le tienes que sumar Déjame decirte Algo bastante Teórico Pero a eso Se suma Básicamente La ruptura Con tres elementos Muy fuertes Que este gobierno Con el que Este gobierno Mantenía un relacionamiento Con la sociedad En masa Lo primero es que El gobierno Ha deteriorado Todo lo simbólico Que lo sostenía ¿Qué es esto De lo simbólico Que lo sostenía? Se agotan Sus conceptos Míticos De pueblo Soberanía popular Voluntad popular Violencia legítima La salida De la policía Le quita la violencia Legítima Comunidad Y masas Esos conceptos Sobre los que Se construyeron Trece años De gobierno Del MAS Sobre todo De Evo Morales Desaparecen ahora Ya nadie Asocia voluntad Popular Con masas Nadie asocia Soberanía popular Con el masas Y ahora Después de hoy Nadie asocia Violencia legítima Con el masas O sea con el gobierno Del masas Dos Hay un fuerte legado De las resistencias Políticas En el país ¿Cuáles son Esos legados Y quiénes son Las resistencias Políticas? El 21 de febrero Para empezar Bueno no quiero ir Mucho atrás Pero está el tema De la calancha Y el fracaso De una constitución Llevada a buen término Pero ponte a ella La calancha 21 de febrero Es un legado El nadie se rinde Nadie se cansa Lo va a hacer Se va a estudiar En este país Y otro legado Son las auditorías Al Al cómputo electoral No solamente El de la OEA Sino sobre todo Las auditorías ciudadanas Que se han hecho Que han ido acelerando Además el proceso De descomposición Del TSE Porque no ha podido Demostrar que ellos No han fraguado O han manipulado La elección ¿Y el tema De los comités? Lo que pasa es que Los comités cívicos También forman parte De una especie De Fuerza De coordinación Política colaborativa Esto es muy importante También es muy interesante Con el MAS Lo que experimentamos Los bolivianos Hacieron una suerte De fuerza política Hegemónica Que te decía Miriam O a la gente Que nos está viendo Tú no necesitas Hacer política La política La vamos a hacer Nosotros Todo lo que significan Tus luchas La vamos a llevar Adelante nosotros Por eso es que Necesitamos mayoría Absoluta Dos tercios Hegemonía Los comités cívicos Son fuerzas regionales Yo te decía El otro día Pan regionales Porque además No solamente tienes Santa Cruz Aislada Sino también Movilizada Juntamente con Potosí Tarija Y La Paz Y con presidentes Y vicepresidentes Si que tienen Una institucionalidad Pero además Con un discurso Muy interesante Ellos Agotaron Su paciencia A la expectativa De una Descentralización Mucho más profunda Y más sana No sé si te acuerdas Pero en el 2014 Una de las promesas De este gobierno Era que Lo primero que iban a hacer Iban a generar El pacto fiscal Que se venía Retrasando Desde la aprobación De la nueva constitución Hasta el día de hoy No tenemos pacto fiscal Las regiones Agotaron su paciencia Al respecto A lo que es Descentralización Entonces ellos Retoman eso Y dicen No solamente Queremos pacto fiscal Queremos un paso Más allá Queremos una especie De federalización Solidaria Muy bien Entonces se suman Además En lo político Colaborativo A las fuerzas Políticas Partidarias Que lograron El 20 de octubre Tener una representación Política En la asamblea Legislativa Que yo creo Que después De estos 10 días Van a dejar de llamarse Así Para volver a llamarse Congreso O parlamento Que es una parte De la restitución Del lenguaje republicano Que tanto estamos Demandando Los bolivianos Bueno Todo esto puede parecer Muy aburrido Pero no lo es así Porque en realidad Lo que está construyéndose En este momento Comités cívicos Partidos políticos Opositores Más La generación Prometeo Que son los milenials Que están en las calles Más Todas estas personas Que ahora están haciendo Las vigilias Eso se llama Una maquinaria Política De inclusión Masiva Que ya no le pertenece Al más El más dejó de ser La maquinaria De inclusión Política Masiva Ahora Algo De esto Se plasma En el comunicado Que ha hecho El Ministerio De Relaciones Exteriores Con relación A esta denuncia De golpe de Estado Lo que pasa Es que El Ministerio De Relaciones Exteriores Tiene a su cabeza Un político A ver Yo lo llamo Un gran político Porque Diego Diego Parí No es No es un improvisado De la diplomacia Y tampoco es un improvisado De la política Y yo lo asocio A Diego Parí Juntamente con Canelas Y Mariana Prado Al ala moderada Del más Al ala De sostenibilidad Del más A un grupo De políticos Que no solamente Deseaban Sino que recomendaban Ir a la segunda vuelta Porque para ellos Era la construcción Sostenible De un proyecto Del más Aún con un tercio O menos de un tercio De votos Con posibilidades De seguir En la escena política El ala Extremista radical Que nunca entendió Que significa Votar en democracia Ellos pensaban Que lo que estaban haciendo Era llevarnos Básicamente A una ratificación De la presidencia De Evo Morales Por cinco años más Cuando la ciudadanía Le dicen No te ratificamos Como presidente Es más Te llevamos A la posibilidad De una segunda vuelta El ala radical Extremista Le dice Mantente en la posición De que has sido ratificado La declaración Del siete de noviembre Es una contradicción Entre lo que es La persona Y la trayectoria De Diego Pari Con lo que además Es la institucionalidad Del Ministerio De Relaciones Exteriores Porque le está anunciando Al mundo Por si acaso Estamos viviendo Un golpe de estado Cuando el mundo Ya nos ha calificado Con una suerte De Yo no le llamaría Fraude Pero si de manipulación De las elecciones Y parte de un modelo En el cual Las autocracias carismáticas Construyen democracias En farsa O farsas democráticas El mundo así nos ve Y así nos califica Tú me estás diciendo Que ya esa imagen Sí, es irreversible La imagen que teníamos De estos trece años Se ha deteriorado Completamente Después del veinte de octubre Absolutamente Absolutamente Y además es irreversible Nadie va No lo vas a convencer Bueno, sí Todo lo que es El grupo ALBA Porque también son Autoritarismos Carismáticos Hasta cierto punto De que claro De que Evo Morales Es primero Un presidente legal No lo es Y que es un presidente legítimo No lo es Yo creo que la La segunda vuelta Y podría haber ratificado La legitimidad del presidente Pese a la ilegalidad De su candidatura Y perdieron esa oportunidad Por eso creo que yo Todo esto A ver, cuando tú me hablas De la ilegalidad De la candidatura Del presidente Evo Morales Perfecto con lo del veintiuno F Que todo el mundo Lo entiende Y evidentemente Esto ha calado Hondo en la población Sí El hecho de que Se hayan presentado A las elecciones Los otros candidatos No han legalizado En determinada De determinada forma La candidatura del presidente No, eso es imposible Y si hay gente Que está pensando Que los partidos políticos Legalizaron la candidatura De Evo Morales Se están equivocando Porque la convocatoria A las elecciones Fundamentalmente Era todos los partidos políticos Constituidos Y que habían pasado Y que habían pasado El screening Del TCE o EP Cuando digo screening Es su examen Sí Entonces hacen un análisis Anatómico Y dicen si es un partido político Y califica para la elección De hecho los meten En las primarias Y esto es muy importante Que la gente lo entienda La convocatoria Era para partidos legítimos Y consolidados Con candidaturas legítimas Y consolidadas Y legales Siete las han presentado En realidad Esta elección Puedes tú pensarlo así Pero era para siete partidos políticos El más se introduce Por la ventana El más entra por la ventana Y hace algo Que políticamente No solamente es incorrecto Sino que es típico De los autoritarismos carismáticos Se impone Dicen nosotros Tenemos fuerza todavía Tenemos el uso De la violencia legítima Entonces nos imponemos En esta elección Entonces se imponen Y se atornillan ahí La ciudadanía Toma la decisión O sea Si tú te fijas Las cifras Aún las cifras Que emite el OEPTS Después de su Desde su fallido Computo Más del 50% Más uno De la población Decide no ratificar A Evo Morales Decide llevarlo A la segunda vuelta Para que ya En una segunda vuelta Volver a no ratificarlo Como presidente Por este efecto De imposición ilegal Porque además Hay otro tema también Que es muy importante Que lo sepa la gente El OEPTS TCE Tiene su propio sistema Tiene su propia jurisdicción Que es la jurisdicción electoral Que está vinculada A los derechos políticos Y a los derechos fundamentales Civiles y políticos De los bolivianos Los primeros Los primeros articulados Que nos definen Como ciudadanos Etcétera, etcétera No debieron haber Ellos permitido La penetración De una sugerencia Del Tribunal Constitucional Porque al final El Tribunal Constitucional Nunca les dijo Por si acaso El artículo 168 De la Constitución Ya no está vigente Está vigente ¿Sabes qué les dice? Pero apliquen De manera preferente Eso es como que Yo te diera un consejo Aplica de manera preferente Por favor esto Tú en tu autoridad Tú puedes decirme No, mis leyes Las leyes electorales Y la Constitución Me dicen Que no debo aceptar esto Mirko La próxima semana Veremos qué otras novedades Tenemos Y espero Puedes detener nuevamente En esta mesa Para que sigamos analizando Esta coyuntura Que nos sorprende Todos los días Espero no haber sido aburridos Pero yo ¿Sabes qué es con lo que Quiero cerrar? Es tiempo de primavera Y es la primavera boliviana Y es una primavera En la cual la gente Está en las calles Con una fuerza revolucionaria Y hoy La policía Que es El brazo De la violencia estatal Decidió no soportar O no apoyar más Al régimen Está en tiempo final Evo Morales Vámonos a una pausa Los brazos ¡Dante! Ya son 17 días de conflictos Que están afectando Más a algunas regiones Que a otras 17 días de paros De bloqueos De personas que no pueden Salir a trabajar De sectores que se están Viendo ya afectados Tenemos la presencia Del ministro de Economía Y Finanzas El señor Luis Arce Catacora Quien le doy la bienvenida Buenas noches ministro ¿Cómo está? Mire, muy buenas noches Un saludo a los televidentes A ver, ¿cómo está usted? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está la situación Económica en este momento Del país? Bueno, estamos Preocupados por todo Lo que está pasando En el país Que como lo había anunciado La anterior semana También en la conferencia De prensa Está teniendo su efecto Ya esta parte política En la parte económica Por ejemplo, el año En la semana pasada Teníamos algunas cifras Del daño, del efecto En la economía del país Ahora esas cifras Se han incrementado Estábamos hablando De cerca de 170 millones De dólares En esa época Cuando estábamos hablando Si no, la memoria No me falla De 12 días 167, ¿no? 167 millones De cerca de 12 días Ahora con 17 días 219 millones de dólares De pérdida Más o menos El promedio Hasta la anterior semana Era un promedio diario De 12 millones De dólares Día Ahora ese promedio Ha subido A 13 millones De dólares Día Hay sectores Como el transporte Comercio La manufactura Hotelería Restaurantes Minería Turismo Y ahora Con las últimas Determinaciones Del transporte Y también Las exportaciones El sector exportador Va a sentir Un efecto Importante De estos 13 millones De dólares Día Que más o menos Pierde el país El departamento Que más pierde Por todo lo que está pasando En ese departamento Es el departamento De Santa Cruz Que al día Hemos calculado Que está perdiendo 6 y medio dólares 6 millones y medio De dólares Día En el departamento De Santa Cruz Tenemos transporte Almacenamiento El comercio La industria Manufacturera La banca La banca El sistema financiero Restaurantes Hoteles La construcción Que en nuestra hora Era pues uno De los departamentos Mucho más dinámicos Del boom De la construcción En Viviendas Está empezando A tener datos Muy malos El sector agropecuario Bueno Lo que corresponda Allá A la manufactura Y toda la industria Y los servicios Básicos También están sintiendo Efectos Es decir Realmente Estamos en una situación Especialmente En el departamento De Santa Cruz El siguiente departamento Es La Paz Que ha perdido Cerca de 2,2 millones De dólares Día En nuestra estimación Muy por debajo De los 6 millones Y medio Que acababa De mencionar Que corresponde Al departamento De Santa Cruz Cochabamba Es otro departamento Con 1,6 millones De dólares Potosí 1,4 millones De dólares Día Tarija 500 mil dólares Día Aproximadamente Y así Los departamentos El departamento Que felizmente No está registrando Pérdidas importantes Aunque con este Cierre del puente En Cobija Pueda tener problemas Es el que menos daño Ha tenido hasta el momento Pero bueno Este comercio Que se tiene Permanentemente Con el lado Brasilero Va a afectar Al comercio Va a afectar A otras actividades También En la ciudad De Cobija Y por lo tanto Al departamento Por tanto ¿Qué es lo que está pasando Y vemos con preocupación? De tener una economía Creciendo A tasas interesantes De ser el ejemplo Y la envidia De muchos países Hoy estamos poniendo Con estas Posturas políticas Estamos poniendo en riesgo La vida económica De todos los bolivianos Esa estabilidad Ese crecimiento Sostenido Con redistribución De ingresos Con reducción De la pobreza Con generación De empleo En fin Todo ello Empezamos a mirar Con preocupación Que eso Está Está en riesgo Y Lamentablemente El departamento Que en otra hora Uno podía decir Los hermanos cruceños Siempre se ha adaptado De ser el departamento Más pujante De mayor desarrollo No solamente En temas Agropecuarios Productivos Sino la ciudad De Santa Cruz Como tal Que con sus Diferentes Otras particularidades Tenía Un encanto Inclusive turístico Que generaba ingresos Y por lo tanto Movimiento económico No solamente Para los hoteles Para los restaurantes Para el transporte No Para los artesanos Para todo ello Hoy empieza A lamentablemente Empezar a retroceder En ese desarrollo Económico Que Hemos visto Con muy buenos ojos En nuestros últimos años Santa Cruz Por lo tanto Con estas cifras De estar perdiendo 6 millones y medio De dólares Diarios Se está convirtiendo En el departamento Que más rápidamente Retrocede En cuanto Relativamente Comparando Con el resto De los departamentos Y de las ciudades Particularmente Y bueno Usted ha mencionado Al bloqueo Y al paro Del transporte Pesado internacional Que también va a tener Un efecto negativo En las exportaciones ¿Qué tipo de exportaciones Son las que se van a ver Afectadas Y qué departamentos Y qué departamentos Es el que va a ser Más dañado Con esto Bueno El departamento Que ha estado Utilizando siempre Los puertos De Arica Es el departamento De Santa Cruz Cuando sale La soya Y lamentablemente Eso no va a poder Funcionar También Entendemos Que hay bloqueos En Puerto Suárez El comercio Con Brasil Tampoco va a poder Ser efectivo Los minerales También Por el lado De Tambo Que salen Hasta Antofagasta En algunos casos También Va a estar En problemas Lo que nosotros Esperamos Es que La frontera Con el Perú Con Desaguadero Sea la menos Dañada La que menos Problemas sufra Pero el resto De los Departamentos Y las fronteras Por supuesto Van a tener Efectos negativos Particularmente Al sector exportador Que viene Una carga doble Pero también Al sector industrial Que importa insumos Y al sector comercio Que ha estado Especialmente Para estas fiestas De fin de año Que normalmente Empiezan Poco a poco A traer mercancías Para las fiestas De fin de año Que van a estar Imposibilitadas De penetrar Esas mercancías Hacia el comercio Boliviano Y por otra parte El comercio Por último Porque ellos son Los que Comercializan Y venden Estos productos En las diferentes Ciudades Capitales De los departamentos Donde generalmente Se da Con mayor Vitalidad El comercio En fiestas De fin de año Pues realmente El panorama Está complicándose Con todos Los anuncios Que se han dado Pero Como las estadísticas Y los números Muestran Santa Cruz Lamentablemente Es el departamento Que empieza a mostrar Los números Más negativos Más preocupantes Del resto del país Ahora Con relación A la toma De instituciones El efecto Negativo De aquella medida En términos Económicos Bueno No solamente Y esto Yo creo que Las declaraciones De la gente Del comité cívico De Santa Cruz Decían Bueno Queremos hacer Las tomas Para que no haya Recaudación Y el gobierno Tenga ingresos Pero eso tiene Un doble efecto En realidad Negativo Para la población Mire usted Primero Al no recaudar Impuestos El servicio De impuestos Nacionales La doble nacional Por el tema De las fronteras La recaudación Evidentemente Va a ser menor Pero no Para el gobierno Nacional Únicamente De ahí Como todos sabemos De esos impuestos Se coparticipa A los municipios A las gobernaciones Y a las propias Universidades públicas Que hoy están En las calles Entonces Las universidades Van a recibir Menos recursos Los municipios Van a recibir Menos recursos También No solamente El gobierno nacional Y estamos hablando Del municipio De Santa Cruz Y todos los municipios De Santa Cruz Que están Flagelándose Autoflagelándose Porque Lo que hemos visto En estos municipios Y en realidad En el país Que hay una necesidad De recursos Y esto es Lo que va a hacer Es disminuir Los recursos Del tesoro Pero también Por vía De la coparticipación La disminución De los recursos En los municipios En las gobernaciones Y en las universidades públicas ¿Qué porcentaje va De lo que se recaude En impuestos Por ejemplo Para los municipios? El 25% Se distribuye A municipios Gobernaciones Y a las universidades públicas El 25% El 25% ¿Más de complicado? Por supuesto Es una reducción importante Hay municipios Que solamente Han estado Mejorando Sus Capacidad De prestar servicios A la población Por los recursos De coparticipación Que hoy se van a ver Mermados Ahora La toma de instituciones Raya ya en una medida Ilegal ¿No es cierto? Así es ¿Ustedes no pueden hacer algo Para evitar aquello? Bueno Hay varias instituciones Que dependen Del Ministerio de Economía Me han estado informando El Servicio de Impuestos Nacionales Por ejemplo Así varios de ellos Han hecho Y han interpuesto Recursos legales ¿No? Ante las instancias competentes Para denunciar estos hechos Porque no se puede Primero Coartar El derecho al trabajo De los trabajadores ¿No? Porque por ejemplo En Santa Cruz Está ocurriendo cosas Que por supuesto Son para analizarse Y la prensa Debería estar mirando esto Hay empresarios Que como No están pudiendo vender Han trabajado O parcialmente O no están trabajando Y no van a pagar A sus trabajadores Porque ellos dicen Día no trabajado Día no pagado Y entonces Eso tiene una consecuencia Para el trabajador ¿No es cierto? Ese es un tema Que preocupa Otro tema Que preocupa En estos En estos problemas Miriam Es el hecho De que dicen Bueno Hay que cerrar Impuestos nacionales Y con eso Vamos a evitar Que el gobierno nacional Recaude dinero Pero eso también Tiene un efecto En el contribuyente Porque nosotros Hemos estado evaluando En el Ministerio de Economía Que evidentemente Hay una mora De impuestos Que empieza a acumularse Pero una mora Que viene de aquellas personas Recordarás Miriam Que se han beneficiado Del famoso perdonazo Que fueron Al Servicio de Impuestos Nacionales A beneficiarse Se les dio un plan De pagos ¿Verdad? Y que si no lo cumplen Y que si no lo cumplen Pierden el beneficio Entonces Esa gente Está empezando A entrar en mora Porque no está Pudiendo pagar No está pudiendo Recibir las liquidaciones Que normalmente Efectuaba El Servicio de Impuestos Nacionales Evidentemente No pagan En el Impuesto Pero ahí se empiezan A acumular Las multas ¿No? Y todo El mantenimiento De valor Y todo eso Que implica El no haber pagado impuestos Que eso sigue en marcha Eso no No se va A modificar Ni con una resolución Por supuesto Del comité Que diga No vamos a pagar Los impuestos Esos impuestos Están por ley Y esos impuestos Van a ir acumulándose Permanentemente Si es que no son pagados Entonces Como el Servicio de Impuestos Nacionales En la mayor parte del país Han sido tomadas Sus instalaciones Sobre texto de esto Los únicos perjudicados Son en realidad Fíjense ustedes Los contribuyentes Que no están pudiendo Acceder Y continuar Con ese beneficio Del perdonazo Porque la ley Es muy clara Si uno no deja Si uno deja de pagar Entonces Se pierde El beneficio Del pago De este De este perdonazo De este programa De pagos Que se fue Establecido previamente Entonces No es solamente Un problema De que El gobierno nacional Se perjudica Hay efectos En municipios Gobernaciones Universidades públicas Y también Por supuesto Tiene que ver Con los Contribuyentes Que hoy están En problemas Y que van Acumulando Deudas Ahora Con relación A la toma De el Banco Unión En algunas Ciudades Y todo lo que Se dijo En torno Claro Nosotros estamos Preocupados Porque El Banco Unión Se constituye En una de nuestras Primeras Instituciones En pagar Por ejemplo Los pagos De las rentas De los jubilados Hemos establecido En varios puntos De las ciudades El Banco Unión Que va Y efectúa Los pagos Y que si Están cerradas Las oficinas Del Banco Unión Tomadas Las oficinas Entonces ya El pago Se dificulta Adicionalmente Hay otro servicio Que es importante Que la ciudadanía Conozca El Senasir El Servicio Nacional De Pago De Rentas De Reparto Sabe que Hay muchos Abuelitos Que tenemos Que no pueden Ir a los bancos A cobrar Que están postrados En cama Muchos de ellos Y que no pueden Ir personalmente Al cobro Y el servicio Del Senasir Tiene un servicio De pago A domicilio Para estas personas Entonces se movilizan Trabajadores Del Senasir Para ir a domicilio Y pagarle Al abuelito Ahí en su casa Sus rentas Eso por ejemplo En varias ciudades Por esto de los Bloqueos No han podido salir En Santa Cruz El servicio Del Senasir No tiene La autorización Que da El Comité Cívico Para trasladarse De un lugar A otro Como varias Movilidades Tienen allá El Senasir No lo tiene Por lo tanto No está pudiendo Asistir No pueden En la oficina Está tomada No tenemos Cómo sacar La documentación Para efectuar Los pagos Correspondientes A los abuelitos Y tampoco Existe la posibilidad De ir a los domicilios A pagar Y yo Me he preguntado Siempre Y les he dicho A los trabajadores Ahí ¿Cómo podemos hacer? Porque esa gente Vive de su renta No se puede Perjudicar hacia la gente Peor todavía Con lo que está Ocasionando Todo ello En Santa Cruz Hemos visto Colas por el gas Colas por el pollo En su momento Hemos visto Que los precios Y esto es importante Decirlo Miriam Una de las ciudades Más inflacionarias En este mes De octubre Ha sido Santa Cruz Los últimos datos Que nos ha proporcionado El Instituto Nacional De Estadística Hacen posible Que la ciudad Más inflacionaria Ha sido Santa Cruz Con un dato Que supera El 0,71% De incremento De precios Que ha superado A muchas ciudades De lejos Es una de las ciudades Más inflacionarias Entonces La gente Está padeciendo allá De Que solamente Los mercados Le pueden vender Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Que operan los mercados Y después de eso Se aplica el paro Por eso no creo que sea Un paro indefinido Es un paro parcial Un paro interrumpido De 4 horas Que se tiene Para que la gente Pueda aprovisionarse Y en esos momentos Hay la compra de bienes Donde se verifica El incremento De los precios Asimismo El comercio Ahí claramente Con 4 horas Que abre el comercio Para poder vender Sus productos Está siendo Claramente afectado Ahora bien Hay muchos sectores Que están siendo afectados También como El agro En diferentes departamentos Cochabamba por ejemplo Que no tienen ni alimentos Ya para Para el ganado No es cierto Hotelería Restaurantes Como usted ha dicho Que además No solamente es Hotelería Y restaurantes Hay personas que trabajan Con ellos Músicos por ejemplo En fin Artesanos Y todo aquello Que no van a poder pagar El alquiler El dueño del local Y el dueño de casa No va a poder percibir Tampoco ese dinero Al margen de esto Y en este panorama ¿Cómo están nuestras reservas? Bueno Las reservas internacionales Han estado En una tendencia A disminuir Por una sencilla razón Que es algo Que lamentamos Que haya ocurrido Primero Que Ha habido Por parte del sistema financiero Una precaución De poder dotarse De dólares Y de material monetario Bolivianos Dólares En sus diferentes Plazas Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz En fin En todos los departamentos Han llevado dinero Y el Banco Central Ha sido Le han demandado Más bien al Banco Central Una mayor cantidad De lo que normalmente Podría ocurrir El Banco Central Por supuesto Ha cumplido Con satisfacer Todas las exigencias Y demandas Del sistema financiero El sistema financiero Tiene en este momento Todos los dólares Tienen todos los bolivianos En bóvedas Para poder hacer frente Lo que pudiera hacer Los bancos Han tomado felizmente Previsiones En eso estamos tranquilos Pero esto ha significado Que de pronto El Banco Central Tuviera una demanda Inusual de dólares Y hemos visto Ventas del bolsín Que han salido De por supuesto De toda De toda la estadística Anterior ¿No? Con más de En un promedio De 39 millones de dólares Día que ha salido En estos últimos 20, 30 días Entonces es un promedio Bastante alto Pero el Banco Central Y esto prueba Una vez más Que el modelo económico Es bueno Nuestro modelo económico Porque yo veía Algunos opinadores Que yo los he visto Bloqueando en las calles A los opinadores De economía Decían que Estábamos mal De que no iba A haber La capacidad Que estamos con Reservas muy bajas Que el modelo no sirve Más bien justamente Todo lo contrario Se ha demostrado En estos últimos 10 El modelo Es fuerte Firme Ha podido solventar El sistema financiero Todo el material monetario En dólares Repito Y en bolivianos Que necesita Sin ningún problema Pero evidentemente La estadística Ha significado Que haya una disminución De reservas Porque los dólares Están como reservas Internacionales Del Banco Central Y salen Ha significado Una emisión De dinero Que es Propio de esto En estas circunstancias Que yo me adelanto ya Porque he visto Que todo quieren Distorsionarlo Miriam Todo quieren hablar Exacto y en eso hay que ser Bien claro Y eso estoy muy claro Que eso es absolutamente Normal Porque esos Esos dineros Están en las bóvedas De los bancos privados En este momento Para poder satisfacer Cualquier retiro De la gente Que quiera hacerlo Y no con eso Quiero alarmarse Que vayan a retirar Sino más bien Todo lo contrario Tranquilizar a nuestra gente Que nuestro sistema financiero Es muy sólido Y que está Imposible de cubrir Cualquier retiro Que se quiera hacer De los bancos Porque existe El material monetario Necesario Ahora Dos preguntas Debe quedar claro Para acabar este tema Miriam Que Esto demuestra Una vez más Que todo lo que han dicho De que la economía Está mal En estos momentos De crisis De problemas Ahí es donde Se prueban los modelos Y el modelo Está mostrando Una vez más Que solvente Y la gente Que se asustó Lamentablemente Se asustó Por todo lo que Corre en redes sociales Miriam Estamos alarmadísimos De las cosas Que se dicen En las redes Las redes sociales Han jugado Un papel nefasto Realmente La gente se asustó Fue a los bancos Y encontró que el banco Tiene dinero Le pueden solver No hay ningún problema Y todavía estamos En muy buenos niveles De reservas internacionales Para calmar aún más A la población ¿La política Cambiar Y se mantiene? Se mantiene Bueno vamos a mover Nuestra moneda Sigue siendo fuerte Claro que sí Perfecto Y la última ¿Qué nos espera Para el próximo año? Bueno En términos económicos Hay que esperar En qué termina Todo esto Para hacer la evaluación Lo político Para ver lo económico Lo político Para ver lo económico Hemos visto Lamentablemente Que lo político Ya afectó A la economía nacional Esperamos que no haya Muchos daños Porque es muy complicado Cualquier país Si no preguntemos Tampoco haya malos entendidos Ni otro tipo de información Gracias ministro Vamos a una pausa Porque aquí El alma está abierta Porque aquí Los brazos El alma está abierta Nuestros campeones Nuestra dupla de oro Se encuentra Esta noche En hora 23 En Cochabamba Vamos a saludar Rápidamente A Gabriel Torres ¿Cómo estás Gabriel? Levanta la mano Buenas noches Miriam Gracias por la invitación A tu programa Qué lindo conocerte Y lo mismo a ti Alexander Ramos En la ciudad de Sucre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Miriam ¿A quién todo bien? ¿Cómo están? Oye felicidades Ante todo por haber ganado Ese campeonato sudamericano A ver Me gustaría que me cuentes Un poquito Cómo ha sido Con quiénes Se han batido Por favor Gabriel Buenas noches Yo tengo 18 años Jugamos los dos En singles y en dobles Yo personalmente jugué Mi primer partido Con Chile Que se llamaba Matías Era un rival un poco duro Pero lamentablemente Perdí 3-0 Pero me gustó Como jugué Matías era muy duro Físicamente y mentalmente Y bueno Me fui contento Con la participación Que hice en singles Y luego jugué Más alta Viene el quinto set Y en la llave de consolación Jugué contra el peruano Álvaro García Donde me ganó Así cortito ¿Qué es el squash? A lo que yo le puedo explicar Es un deporte Con raqueta Yo le diría Que tiene mezcla De los tres deportes Más conocidos Que sea Raquet Tenis Y frontón En raqueta Se parece a la cancha cerrada En frontón Se parece que tiene la chapa Tiene su límite Donde golpear la bola Y en tenis Sería el parecido Por la raqueta Es un poco más alargada Pero a la vez Tiene menos peso Más livianito Se fue con una pelota Sí Con una pelota Eso La pelota Sí La pelota es Casi de este tamaño Casi no tiene bote Es Se la calienta Unos cinco minutos O depende El jugador Y recién adquiere Un poco más de bote Pero No tanto A ver Alexander Quiero que me especifiques Un poco más Esto de la pelota ¿Es parecida esta pelota A la de pelota vasca? No Porque esta es una pelota De Casi como de goma Ah ya Y es más o menos Con lo que hacen Los neumáticos De los autos No sé si la conocen Sí Es de ese material Y a la vez Es bastante complicada Respecto al bote Como dijo ya Gabo Exacto Tengo entendido De que tiene Dos Hay dos tipos De estas pelotas Los de punto amarillo Y los de punto verde ¿Cuáles son para ustedes Que son profesionales? Dependiendo De la altura De cada región Por lo menos Aquí en Sucre Y creo que también Cochabamba Usa la de punto verde La de punto verde La de punto verde Que tengo entendido Que ya es para Para deportistas más avanzados Que tiene poco bote Como ustedes decían ¿No es cierto? Sí La diferencia sería El color de punto Es que El material Es para Se diferencia Por la altura A partir de los Dos mil metros Se juega con Punto verde Y a nivel del mar Se juega con Un punto amarillo Generalmente La de punto amarillo Como era El caso del Paraguay Rebota un poco más Y se siente un poco La diferencia Pero Ya varía la altura El color Del punto De la pelota ¿Con qué pelota Han jugado en Paraguay? Con punto amarillo Con punto amarillo Perfecto Pero también hay otra Especificación Para los jugadores De squash ¿No es cierto? Son las zapatillas Deportivas Que tienen que utilizar A ver Cuéntame de aquello Alexander Las zapatillas Para el squash Son las que Se usan Unas suelas especiales Son casi Parecido a las De voleibol Son para que no Resbalen del piso Y no tengas Ningún tipo de incidente Al momento De desplazarte En la cancha Que bien Eso es importante Tengo entendido Que viene Algún color específico ¿Puede ser Blanco Amarillo? Las zapatillas No Depende de cada jugador En mi caso Son verdes Ah verdes Perfecto Ahora cuéntenme ¿Qué tipo de Entrenamiento Tienen que hacer Fuera de saber Obviamente Golpear perfectamente Con la raqueta Que ustedes tienen? El entrenamiento Para un deportista De squash Va más que todo En lo físico Y mental En la parte técnica Es un 20% Se diría De un atleta En formación En la parte física Se hace más que todo El trabajo De piernas Y abdominales Que Abdominales Te ayuda a sacar La bola De lugares Que son difíciles De acceder Piernas Es para La movilidad Agilidad Y resistencia Durante el juego Y en la parte mental Más que todo Como el partido Es Casi no hay Descansos Y no hay minutos Un poco El cerebro Se agota Y hay que planear Igual una estrategia Para Ganar Ganar Lo más rápido Posible Por eso dicen Que el squash Es un deporte Exigente ¿No es cierto? A ver Quisiera saber Por ejemplo Tú Gabriel ¿Cuántos abdominales Haces diariamente? No lo cuento muy bien Es que yo hago Trabajo de gimnasio Y un poco de crossfit ¿Sí? Ah Pero haces crossfit Sí Eso es interesante Porque eso es de alta resistencia Sí Más que todo Hago el crossfit Para ganar Potencia Es momento de Llegar a cada bola Ajá Y tú Alexander ¿Cuentas cuántos abdominales Haces o no los haces? Para ser sinceros No los hago Solamente Me preparo En la cancha Dristamente Ya Un ejercicio físico O algo Ya todo Estoy en uno A ver Ahora Cuéntenme En esta época Que estamos Viviendo en esta coyuntura Con bloqueos Con paros En algunas regiones Mucho más radicalizado Tú Alexander ¿Cómo estás haciendo Para llegar A tu lugar De entrenamiento? Pues En el lugar Que vivo Ahora mismo Ante las canchas Más cercanas Estoy como unos Cuarenta minutos Se ve en vehículos Pero con el tema Del bloqueo Tardo de una hora O hora y media En bicicleta O a pie Dependiendo ¿Y logras llegar Tranquilamente O con problemas? A veces con problemas A veces con problemas Como ya mencioné En algún momento Igual Que al momento De Estar en los paros Hay gente Que es un poco Excesiva En cómo se comporta Y No Hasta abusan Normalmente Incluso físicamente Cualquier persona Que pasa Y además Nos vemos Afectados Todos Los transeúntes Que vemos Llegar Sobre el team Fuera de micrófonos Alexander nos contaba De que tenía que pasar En algunos puntos De bloqueo Cargando Sobre la cabeza La bicicleta Y tú Gabriel ¿Cómo estás haciendo Para llegar A tu lugar De entrenamiento? Bueno Yo Una semana Antes del Suda O sea Después de las elecciones Fui un lunes Ese entrené normal Después fue irregular Porque allá En las canchas El complejo De Zarco Lo abrían Algunos días Y otros no Y Mis compañeros A veces también No iban los días Que estaba abierto Y tenían que entrenar solo Más que todo Hice la parte física Allá en Paraguay Más que todo Hicimos puro trabajo De cancha Para adecuarnos Más que todo Al clima Al bote de la bola Y a los desplazamientos Ahora actualmente Igual estoy yendo A pura bici O a pie A entrenar No nos queda otra No hay que continuar Ustedes que son Deportistas Además Que han dado la cara Por nosotros Y han sacado este campeonato Pues tienen que seguir adelante Y más bien Gracias por hacerlo Qué lindo conocerlos Les deseo mucho éxito Y continuar adelante ¿Sí? Muchas gracias Gracias también Gracias a ti también Alexander Un abrazo a ambos Y felicidades Otra vez Nos vemos Gracias como siempre Por acompañarnos Esperemos que Amanezcamos con un país Tranquilo En paz Que lo vayamos bien No importa el color que tengas Serás bienvenido No importa el color que veas Serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por ti estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra Eres bienvenido No importa el color que tengas